Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la casa de las leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Amables oyentes, sean bienvenidos a una nueva emisión del programa institucional Voces del Senado. Hoy domingo le tenemos varias noticias que a usted le pueden interesar. El primero es el tema relacionado con el Sistema General de Participación o también conocido como Autonomía Regional. Estaremos hablando de los proyectos que radicó el senador Fabián Díaz relacionados con la COP16 y, asimismo, algunos proyectos que fueron aprobados en la Comisión Sexta que tienen que ver con la matrícula cero. Adicionalmente, le tendremos una nota musical con algo que usted escucha diariamente en sus hogares y, finalmente, lo más trinado de esta semana. Amables oyentes que nos sintonizan a través de las 68 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia, sean ustedes bienvenidos. Iniciamos las noticias aquí en Voces del Senado con el proyecto de acto legislativo que establece el Sistema General de Participación. La medida que fue aprobada en el sexto debate pues recordemos que es un acto legislativo y esta consiste en ocho debates para ser aprobado y convertirse, por supuesto, en una reforma constitucional. Este proyecto, como les estoy explicando, pasaría ahora a la Cámara de Representantes donde le faltarían dos debates para tener luz verde desde el Congreso. Ahora bien, la medida comprende dos puntos fundamentales. El primero es modificar el artículo 356 de la Constitución de 1991, asignando nuevas responsabilidades fiscales a los entes territoriales. De ahí que el segundo punto establece que el Sistema General de Participación incrementará gradualmente hasta alcanzar el 39.5% de los ingresos corrientes de la nación en un plazo de 12 años, comenzando en el 2027. Es decir, la nación busca robustecer y darle autonomía a los diferentes departamentos para sus programas y su ejecución. Inicialmente se planteaba un incremento del 46.5%, pero tras las negociaciones con las diferentes bancadas políticas se acordó este nuevo porcentaje. El senador Ariel Ávila de la Alianza Verde y en calidad de ponente habló de los beneficios que tendrá el sector educativo. Se incluye la financiación de mínimo dos años de escolaridad de educación preescolar y dos años de educación superior con la concurrencia del gobierno nacional. Se reduce a seis meses el tiempo de presentación de la ley de competencias para que tengamos un año y medio para discutirla. Y se incluye como principal objetivo el marco del cierre de brechas. Hay una última duda que tengo que resolver a ustedes, senadores y senadoras. El marco fiscal de mediano plazo. Igualmente explicó otros detalles sobre la operatividad que tendrá la medida y la articulación que tendrá esta norma con la ley de competencias que espera ser discutida próximamente. Les voy a dar otro ejemplo. ¿Quién hace vías terciarias? El municipio, el departamento, el DPS, en vías hasta el Ministerio del Interior. O sea, la ley de competencias es, si usted va a crecer abajo, tiene que adelgazar arriba. Entonces no va a haber duplicidad de funciones. No es que la nación siga haciendo lo mismo y usted incrementa los recursos abajo. Pero para eso, senadores y senadoras, en el cuadro, en la línea azul, están los recursos de el sistema general de participación si no hubiese reforma, si no apoderamos este acto legislativo. Y si ustedes se dan cuenta, dos mil veintiocho, son ciento ocho punto cuatro billones. En la parte de abajo, está si se aprobara la reforma como la queremos, doce años y treinta y nueve punto cinco. Dos mil veintiocho es básicamente ciento diez punto dos billones. Es un crecimiento de uno punto ocho billones. Es decir, la transición no va a ser de un golpe. No obstante, la senadora Angélica Lozano hizo sus reparos al monto que destinará el gobierno y advirtió una pérdida del margen de acción y direccionamiento del país. Quiero decir, colegas y gobernadores, cuando hemos pedido responsabilidad y soporte fiscal, es que puede ser un cheque chimbo, sin fondos, un engaño a los territorios, la promesa que debemos y que aquí vamos a saldar. Pero el monto puede ser una ilusión incumplible. Y quiero que miren ese gráfico. El Estado Nacional, esta es la constitución de vocación de larga vigencia. El Estado Nacional puede perder total margen de acción y direccionamiento del país. Yo quiero que el ministro de Hacienda, en el atril, nos sustente la viabilidad y la sostenibilidad financiera. Yo promuevo y voto sí a este acto legislativo con un 37% proyectado, propuesto por la misión de descentralización. Finalmente, el senador Carlos Julio González, del partido Cambio Radical, indicó que el proyecto de aprobar se garantizará los recursos que antes para los gobernadores parecían imposibles de llevar a cabo. Solamente para la educación se perdieron 78 billones de pesos que no llegaron a las regiones y que tienen que ver con el atraso educativo, con la deserción escolar, con la falta de formación docente, que están profundamente relacionados con el retraso de la educación rural de este país, que están profundamente relacionados con el atraso tecnológico en ciencia, en tecnología y en infraestructura. Yo reclamo hoy nuevamente esos 78 billones de pesos para las regiones porque son base y causa del atraso nacional y son causa estructural de los problemas de violencia, de atraso y de falta de modernidad de nuestra nación. Y luego de esta importante noticia, amables oyentes, le tenemos más información relacionada con la COP16. Esta vez tiene que ver con las medidas que presentaron algunos senadores en el marco de este evento. Al respecto, nuestro compañero Alejandro Torres habló con la senadora Andrea Padilla sobre algunos de los proyectos que presentó y esto fue lo que le dijo. Alejandro, muy buenos días. Alex, oyentes, muy buenos días. La senadora de la Alianza Verde, Andrea Padilla, presentó una serie de proyectos en la COP16 relacionados al cuidado de los animales. El primero tiene que ver con la Ley Yoko, iniciativa que busca que Colombia sea el primer país en no tener simios de gran tamaño en cautiverio. Uno es Ley Yoko, por el que buscamos que Colombia sea el primer país en el mundo en declararse libre de grandes simios en cautiverio. Ya trasladando Yoko, el único chimpancé que aún queda en Colombia, a un santuario en Brasil, Colombia podría marcar un hito histórico con esta declaratoria. Asimismo, la senadora Padilla explicó en qué consiste la Ley Jaguar, la cual permite la conservación de esta especie o ser una especie única en nuestro país. El segundo proyecto, Ley Jaguar, busca comprometer al Estado, en cabeza del Ministerio de Ambiente, para proteger a los jaguares y conservar la especie. Una especie de la que nos sentimos orgullosos los colombianos, que aparece en el video del himno nacional, en las estampillas, en todas las promociones de turismo, pero que se nos está acabando. El 46% del territorio de los jaguares ya está extinto, está precarizado. De manera que este es el propósito de Ley Jaguar. Informó para Voces del Senado Alejandro Torres. Gracias, Alejandro, por esta información. Y es que en la coyuntura de la COP16, el senador de la Alianza Verde, Fabián Díaz, radicó una serie de proyectos en favor del medio ambiente. El primer proyecto busca modificar la Ley 2169 del año 2021, estableciendo metas específicas de reducción de emisiones de gas metano en el mediano y en el largo plazo, con el objetivo de mitigar sus efectos adversos sobre el cambio climático y la afectación de ecosistemas verdes en el mundo. Sobre esto, el senador Díaz afirmó. Tener la COP aquí en casa nos permite justamente jalonar recursos importantes en torno a la protección de estos ecosistemas, como son los páramos en nuestro país. Adicional a ello, se unen esfuerzos desde diferentes países latinoamericanos para poder buscar el canje de deudas por servicios ecosistémicos. Es que estamos hablando que nuestros países latinoamericanos están cumpliendo una función de lavar, de descontaminar lo que los países de primer mundo están contaminando. Y qué ironía, los países de primer mundo, que son los países más desarrollados, que tienen una industria muy fuerte, también son los primeros en contaminar. Si nosotros evaluamos los impactos que se tienen con respecto a los diferentes países, nos encontramos que los países latinoamericanos aportan en relación a la contaminación algo muy poco. Y los países de primer mundo desarrollados e industrializados son los que más aportes tienen con respecto a los gases de efecto invernadero y la contaminación. Asimismo, el senador también explicó la medida que busca establecer lineamientos que permitan la mayor participación democrática y mayor legitimidad a la contribución determinada a nivel nacional en el marco del Acuerdo de París, en el cual hay que recordar que dicho acuerdo propone aumentar la habilidad de las partes para establecer medidas de mitigación, adaptación y resiliencia al cambio climático. El senador Fabián Díaz habló del rol de los países latinoamericanos ante esta situación. Nosotros, nuestros países latinoamericanos, estamos desarrollando unos trabajos de servicio ecosistémicos que deben ser compensados y que esos países deben empezar a aportar. La propuesta es canje de deuda por servicios ecosistémicos. Es decir, que en vez de nosotros estar realizando pagos multimillonarios de deuda a estos países que están contaminando, se nos sea canjeada por recursos que nos permitan a nosotros invertir en nuestros territorios para salvaguardar estos ecosistemas que hoy en día están en peligro y tienen grandes amenazas. Amenazas como las que hoy en día estamos viendo nosotros con respecto a proyectos de megaminería que pretenden desarrollar en estos ecosistemas. Si nosotros tuviéramos la capacidad económica para llevar allí en esta zona a los pobladores proyectos productivos de reconversión laboral que permita labores agrícolas en estas zonas de inmediaciones de los páramos con baja impacto ambiental, permitiríamos que estas zonas se conservaran de una mejor forma. Están escuchando Voces del Senado. Más noticias a esta hora tenemos aquí en Voces del Senado y esta tiene que ver con un proyecto de ley que cursa en el Congreso de la República, en el cual se busca el uso obligatorio de los sistemas de retención infantil para menores de ocho años en todo el territorio nacional. ¿De qué se trata esta iniciativa? Luisa Llano nos explica. Luisa, muy buenos días. Así es, Alexander. Amables oyentes de Voces del Senado, muy buenos días. Se trata de una propuesta de autoría del senador Julio Alberto Elías Vidal, partido de la U, y con la que se espera reducir hasta en un 71% las cifras de mortalidad de menores cuando sufren un accidente de tránsito. La iniciativa está encaminada a niños menores de ocho años con una estatura inferior a los 150 centímetros y a aquellos que sean menores de 12 años que no porten el cinturón de seguridad. Quienes incumplan esta reglamentación estarán sometidos al pago de una multa de 45 salarios mínimos legales diarios vigentes. Es una iniciativa muy sencilla y que hemos hablado y discutido muchas veces acá en la Comisión Sexta del Senado de la República y es sobre el tema de las sillas de retención infantil. Entre el 2023 y el 2024 han fallecido 639 menores en accidentes de tránsito. Eso sin contar con los que no fallecen, sino que quedan lesionados de por vida. Entre el 2023 y el 2024 se reportaron cerca de 2.393 menores lesionados en accidentes de tránsito, de los cuales 1.747 eran menores de 12 años. La senadora Soledad Tamayo, partido conservador e integrante también de la Comisión Sexta, se refirió a la ley de sillas seguras, una iniciativa de su autoría que también cursa en el Congreso y que es muy similar a la del senador Elías Vidal. Plantea la fusión de ambos proyectos para robustecer la idea. Nuestro proyecto también es producto de ese trabajo que estaba haciendo Red Papás. El tema que nos diferencia también es que no solamente es los 8 años o los 12 años que establecemos, porque es más factible que un niño de 12 años tenga 1,50 y no un niño de 8 años tenga 1,50 de altura. Sin embargo, en estas condiciones progresivamente están unas sanciones que son en principio educativas, pero también trae nuestra iniciativa una exención del IVA para que quienes tengan que comprar alimentos, esos sistemas de retención infantil, lo puedan adquirir a un costo que se adecue también a las necesidades de los padres. Entonces, doctor Julio Elías, estos son dos temas que seguramente se van a encontrar en la plenaria, están orientadas en el mismo orden. También quisiera, yo no sé si en algún momento se puedan juntar estas decisiones que ya se tomaron en la Comisión Sexta. Con nueve votos a favor y de forma unánime, esta iniciativa legislativa pasa a plenaria de Senado para su segundo debate. Informo para Voces del Senado, Luisa María Llano. Amables oyentes, y continuando con estos proyectos que fueron aprobados al interior del legislativo, vamos ahora con uno que recientemente tuvo luz verde en la plenaria. Se trata del proyecto que elimina el cobro que hacen las empresas de telefonía fija, móvil, internet y televisión por cable para reconectar el servicio a los usuarios a quienes se les ha suspendido. De acuerdo con el autor y ponente de la iniciativa del senador del Partido de la U, Julio Alberto Elías Vidal, el cobro y la reconexión de los servicios suspendidos debe ser gratuita, pues esa acción no le representa ningún gasto a estas empresas y es injusto que además de cortar el servicio, se le castigue a los colombianos cobrándoles una reconexión. Y no se debería cobrar valores diferentes. Vemos que, por ejemplo, en los años 2022, en la empresa Claro cobraban un valor de 45 mil pesos por la reconexión para los servicios triple play. En Movistar 39 mil 180, en UNEPM 35 mil pesos y en ETV 29 mil pesos. Hoy, en 2024, esos servicios van desde los 29 mil hasta los 45 mil pesos. Incluso para servicios tan esenciales como lo es el servicio de Internet hoy en día. Hoy en día, los colombianos se educan a través del Internet. Hoy en día, los colombianos acceden a servicios de salud a través del Internet. Hoy en día, los colombianos trabajan a través del servicio del Internet, con planes que van por muy caros, tal vez en 50, 60, 70 mil pesos. Y le cobran una reconexión de 45 mil pesos. Obviando a estos operadores que los usuarios que no pagan muchas veces o muchos meses el servicio, no es porque no quisieron pagarlo, sino porque no tuvieron cómo pagarlo. Y si se le encima una reconexión, pues mucho menos lo van a poder pagar. El senador Samy Merek afirmó sobre este proyecto que debe limitarse los alcances de la norma, es decir, que la ley no cobije a las empresas, para evitar el fraude de quienes saludan el pago de sus obligaciones frente a las empresas de servicios de telecomunicaciones. Esto fue lo que dijo el senador conservador Samy Merek. Pero yo le haría algunas observaciones. Lo primero, identificar claramente de qué tipo de usuario está hablando en este proyecto. Porque hay dos tipos de usuario. El usuario residencial es aquel que en su casa tiene los servicios, y el usuario corporativo, que son empresas que también reciben esos servicios de algunos operadores. Cuando usted deja esto abierto, pensaría cualquiera que es para todos, las empresas y además los usuarios. Y yo creo que a lo que usted le quiere apuntar es a las familias colombianas, al usuario residencial. Y creo que en ese sentido, en la medida en que la CRT esté involucrada en evaluar los costos de reconexión, que muchos operadores sí tienen costos reales de reconexión, especialmente los medianos y los pequeños, no tanto los grandes, sí es importante que la CRT tenga esa claridad y de fina las tarifas de reconexión, puede ser por servicio. Gracias oyentes por sintonizarnos hoy domingo 3 de noviembre aquí en Voces del Senado y les contamos que una iniciativa relacionada con la educación llegó a la Comisión Sexta del Senado. Esta vez tiene que ver con la política de matrícula cero. Los detalles con nuestra periodista Luisa Llano. Con la ponencia y autoría del senador Esteban Quintero, Centro Democrático, la Comisión Sexta del Senado aprobó con ocho votos a favor y tres en contra el proyecto de ley número 139-2024, que amplía el número de cupos para beneficiarios de la política matrícula cero. De llegar a convertirse en una ley de la República, los estudiantes beneficiarios de matrícula cero tendrán derecho a auxilio en transporte, alimentación y alojamiento. La medida está encaminada a estratos 1, 2 y 3 y contempla la posibilidad de que universidades privadas que sí cuentan con la infraestructura suficiente reciban a estudiantes de esa modalidad. Una política pública bien importante creada por el expresidente Iván Duque, que es la de la matrícula cero. Sin embargo, se presentaron diferentes obstáculos. Y esos obstáculos radican mayoritariamente en que se cumple obviamente con los requisitos para acceder a la matrícula cero por parte de nuestros jóvenes, pero en el momento de ir a conseguir un cupo en la universidad, este cupo universitario no existe. O no está. O el Estado no puede proveerle el cupo universitario. Hoy, el Ministerio de Educación y el Gobierno Nacional, aquí nos lo han dicho muchas veces, se ha comprometido a crear 500.000 cupos para matrícula cero en universidades públicas. Sin embargo, a corte de julio de este año, solamente se había cumplido con 64.950 cupos. Es decir, que casi que están faltando 440.000 cupos para cumplir la meta y ya llevamos dos años y dos meses de este gobierno. Desde la oposición al proyecto, la senadora Sandra Janet Jaimes Cruz, pacto histórico, argumentó que su voto negativo se debe a que la iniciativa incentiva el giro de recursos del Gobierno Nacional a las universidades privadas del país. Otro de mis argumentos para no apoyar este proyecto es que, por supuesto, que sí se pretende la destinación de los recursos públicos a la educación privada. Cuando el proyecto establece que el Gobierno Nacional, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal y técnica, podrá coayudar a instituciones de educación superior públicas y privadas, entonces ahí estamos llevando nuestros recursos, destinando recursos de la educación pública a la educación privada y tener en cuenta que la universidad para todos, como lo establece este gobierno, pues tiene que llevar un proceso y como lo ha expresado el Gobierno, tiene que ser de una manera gradual. También se manifestó con su voto negativo la senadora Sandra Ramírez Lobo, Partido Comunes, al sostener que el estar dirigido a los estratos 1, 2 y 3 fomenta la discriminación. Pero no compartimos ese enfoque, puesto que esta iniciativa, que pretende traer nuevamente o revivir la política de matrícula cero, la política de este gobierno es universal. No queremos estratificar más nuestra educación, porque esto nos genera más inequidad. Yo aquí estuve viendo y en los parágrafos de 3, 6 y 7 del artículo 2, senador, se genera una focalización cuando se refiere a los estratos 1, 2 y 3. Informo para Voces del Senado, Luisa María Llano. Amables oyentes, continuamos con más información aquí en Voces del Senado, pero ahora vamos un poco hacia el lado cultural. Nuestro compañero Mardon Yepes hizo un informe sobre una de las canciones más emblemáticas del folclor nacional, Colombia, tierra querida. Mardon, muy buenos días y cuéntenos más detalles. Cordial saludo para toda la comunidad que nos escucha nuevamente a través de la Radio Nacional de Colombia. Deseando siempre lo mejor a todos nuestros oyentes, hoy en este espacio que está dedicado a la cultura y el arte, hablaremos de una obra musical emblemática en nuestro territorio, ya que representa la identidad, amor y costumbres de todos los colombianos. Colombia, tierra querida. Colombia, tierra querida fue compuesta por el maestro Lucho Bermúdez, un músico colombiano considerado uno de los más importantes intérpretes y compositores del siglo XX. Él es bastante conocido por adaptar ritmos tradicionales colombianos como la cumbia y el porro a ritmos más modernos, convirtiéndolos en símbolos de identidad nacional desde la década de 1930. Esta pieza musical fue publicada en 1970 en formato LP por C.B. East Records. La canción se ha popularizado tanto que ha sido considerada como un segundo himno nacional por múltiples medios de comunicación y ha sido interpretada por varios artistas nacionales, incluyendo al cantante y compositor Juan Carlos Coronel. En 2019 la canción fue utilizada como apertura del plantón simpónico durante las protestas en Colombia y en 2020 Disney anunció que sería utilizada como música de ambientación en la película Encanto. Colombia, tierra querida, no solo es una canción, es un vehículo de identidad, unidad y orgullo nacional que ha perdurado a lo largo del tiempo en la tradición colombiana, reflejando la diversidad y riqueza cultural de nuestro país. La melodía y su letra evocan sentimientos de nostalgia y orgullo, resonando en el corazón de quienes la escuchan y fortaleciendo la conexión emocional con nuestra tierra natal. Marlon Yepes, Voces del Senado. Finalizando nuestra emisión de hoy, domingo 3 de noviembre, les presentamos a continuación qué fue lo más viral esta semana en las redes sociales. Y para que ustedes conozcan qué fue lo más viral, nuestra compañera Carmen Cerna nos lo cuenta. Carmen, muy buenos días. Buenos días, Álex y oyentes. En lo más viral de esta semana, les contamos que en su cuenta de X, la senadora Paloma Valencia realizó una fuerte crítica al gobierno nacional. Se refirió exactamente al manejo que desde el gobierno se le está dando a los gestores de paz. Esto fue lo que dijo. Quince ampones delincuentes de los más peligrosos que tiene este país han sido liberados por Gustavo Petro como gestores de paz. El primero, alias Gafa, claro, todos lo conocemos. El carcelero de todos los secuestrados, incluyendo la doctora Ingrid Betancur, el teniente Malagón, todos los que estuvieron en la operación hack. Y resulta que lo liberan. Y no contento con estar libre, se va a Argelia Cauta a amenazar la concejal. Tuvo que ver con ese secuestro, como tuvo que ver con todas las asonadas que están haciendo en contra de la fuerza pública. Es un delincuente que está perseguido por secuestro extorsivo agravado, entre otros varios delitos. Pero qué bueno, que ahora está dedicado a la paz, asesinando y sobre todo amenazando los líderes políticos de la gente. Gente buena como alias Antonio, que tiene más de 70 órdenes de captura. Circula Roja de la Interpol. Ha sido responsable del reclutamiento de menores, ha sido responsable de secuestros, de asesinatos. Como les digo, una gente súper, súper peligrosa para este país. Libre por voluntad de Gustavo Petro. Y si quieres estar enterado de lo más viral, te invitamos para que no te pierdas nuestra sección el otro fin de semana. Soy Carmen Cerna para Voces del Senado. Amables oyentes, les finalizamos la emisión del día de hoy recordándoles que el próximo fin de semana estaremos con más información sobre la actividad legislativa, los debates, los proyectos a probarse y, sobre todo, datos que a usted le interesan. El presidente del Senado es Efraín Cepeda Sarabia, el jefe de la Oficina de Información y Prensa, Juan Francisco Balbuena, y el trabajo periodístico de Carmen Cerna, Luisa María Llano, Johan Nazar, Alejandro Torres y quien les habla, Alexander Ariza. Les deseamos un feliz domingo. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!